bueno pues ya no queda más nada pero antes tenemos el sondeo desde ayer desde el estadio con ella el lizardo y camila o lo que se habló en ese estadio yo no tengo que ver con eso yo no fui creyente que esa gente andan me viendo así que disfruten el sondeo y en el 4 en el estadio julián javier en el round robin en un juego de las estrellas orientales versus los gigantes del ciba ahora mismo perdiendo lo que es 3 por 0 y en el izado le pregunta a los fanáticos que creen que debe mejorar el equipo de los gigantes si el bateo o el picheo y veremos las respuestas de todo el público a ver si están de acuerdo la mayoría o si hay puntos clave 50 y 50 así que vamos con ella adelante allá de lo mío claro que tú crees que está afectando el equipo que está pidiendo tan hay que ver lo que pase de los tres cursos de juego pero que tú crees que le falta al equipo que no sé y tú suelte como suelte y los jugadores no están haciendo una suelte la mano queda suelte suelte entre una suelte el equipo empieza a ganar claro que sí ya de lo mejor te estás riendo mucho de tal aludirme también mucho pues como que el día real gigante llévate de mí lo que no sirve ninguno lo que tú crees que le falta o gaita cirilo tiri dios mío el único yo estaba batiendo mucho en la regular tú lo dijiste bien estábamos batiendo mucho no estábamos de adornar ellos comienzan batiendo y después vamos a ir por aquí esos tigres están resacados de 31 el día primero quiénes son los que está resacados según tú por completo el equipo completo esos son los fanáticos lo están diciendo no somos nosotros tan amanecido porque pasa el juego pese a cortar y es lo que ellos quieren y aquí de los medios y aquí que te crees que le está pasando al equipo que le falta bueno el equipo está frío ofensiva ofensiva vamos a despertar el equipo tiene que despertar y batear vamos a batear ahorita Dios quiere para adelante, para adelante que bateen que bateen y el picheo el picheo también ¿cuál tú crees que han sido los errores desde que ellos hayan pedido esos juegos? los errores el relevo el relevo el relevo el que no están bateando, no hay ofensivo no están bateando me pusieron a beber anoche tú lo viste bebiendo claro, nosotros estábamos con los negocios donde yo estaba wey wey, dame aquí yo no tengo nada que ver con eso el agente, ok tú estás pidiendo tu tiempo conmigo y aquí no piensa nada del equipo el equipo está pidiendo, digan algo muchachones allá y que había un especial era había un especial si venía con el suelterro pero suelterro vino que diga gigante y ahí dices no, pero no importa no vale no importa no importa como quiera los dejan traer con quiera que tenían que venir aproveche suelterro me van a tener que pagar la vuelta de todo aquí si no ganan los gigantes se van a quedar vacíos la tarde aquí vacíos se van a quedar o se ponen para tabana o algo que mandamos a hacer los gigantes lo que tú tienes que decirle a los gigantes para que pongan la pila bueno los gigantes mi amigo me decía que ahora ellos iban a ganar todos los juegos porque los mejores bateadores o sea los mejores jugadores estaban ahí entonces yo no les creí porque después de eso han perdido los tres juegos después que me dijo eso entonces yo no entiendo si cuando estaban los menores estaban ganando diario ahora lo que están es perdiendo mira la muestra aquí mismo mira la muestra no sirven para nada actualmente si no se ponen la pila vamos para los hoyos se quedaron si no se ponen la pila tienen que beber no se vive 100 que se animen esa gente porque estamos fracasados así mira esto esta momia ganándole a ellos esas estrellitas son buenos pero que alante de los gigantes tú sabes que estaban son alitas cortas exactamente y son número uno pero ya no ya van a ser la chu como dicen para adelante gracias arriba los gigantes que es lo que tienen que hacer los gigantes batia eh están ganando ¿cuánto están pagando a ti? ¿cuánto están pagando a ti? ¿cuánto están pagando a ti? yo no, los gigantes yo no sé que es lo que dicen yo no sé que es lo que dicen yo no estoy ¿cuánto están pagando a ti? ¿cuánto están pagando a ti? Hay un sonido feo con esa borrachera. Su madre. Su madre. ¿Con qué le falta a los gigantes? Gente, gente. 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 ¿Qué gente hay ahí en el equipo? No sé nada, ninguno. ¿Ese fue el equipo que quedó en primer lugar y qué fue? ¿Ese fue el equipo que quedó en primer lugar y ahora está Flor? Sí, pero que le hace falta gente, le hace falta Carlos Peguero en la alineación también. Ah, pero está ahí. El trabajo. No, yo no tengo que decirle, ¿sabes? ¿Cómo te voy a decir? Estamos pidiendo, ¿qué yo me siento? ¿Qué le hace falta al equipo entonces? Mucho bateo, nosotros estamos, mucho mangú, mucho, mucho palo. Mangú. Mangú, mándale un mensaje, que te lo van a ver, tú en televisión. A mí no me importa que sea en televisión, a mí lo que me importa es que ellos, que sean lo que tienen que ser. Aquí, aquí. O sea, Imani hay que cambiarlo ya, el equipo no tiene Imani. ¿En primer lugar, Imani? En primer lugar porque el equipo bateó, era pelotero bateando, era matando, abatazo estaban. Ya el equipo no está bateando, Imani no hace jugar, Imani no sabe nada de pelota. ¿Debido? Hay que llevarse a Imani ya. No, ellos lo único que necesitan es que baten, no lo están bateando. Hay que buscar la manera que ellos baten. Claro, oye. Pero sigue grabando por ahí para que tú veas. Sigue grabando. Se encanta la gente. ¿Y él no está...? ¿Dónde fue? Después de 24, esta gente se han puesto a bebé y no tienen fuerza. A ver, gigante. ¿Qué le falta a los gigantes? Están poniendo mucho. Bueno, que se menen un poco más, que corran un poco más porque no están corriendo. Bateo, 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 mire ese es mi hermano, mire, hágalo usted que se siente. Bateo, el que no batea no gana, mire, cero, 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 blanqueado. Es que lo que le falta a los gigantes. Rompe esas rachas y ya. Tú ves, enfócame este. Este tiene un psicólogo, un baju a mí, me vea, vea. El rubio de los amarillos, tiene los pantaloncillos pinchados y un baju, un baju a tiene, vea. Por un baju a naiga feo, por eso, nunca había vendido el play, pero eso estaba pintado. Ni quítatelo usted, ni quítatelo usted. No, no, quítatelo. Vea, se llama el pavo, le dicen allá en la colina ese, el pavo, el que gire más del mundo entero. Gracias señas y señores, podemos ver las opiniones de los fanáticos sobre el que deben mejorar los gigantes del Cibao. En mi parte creo que en el picheo, porque el partido estamos ready, pero señores, hay que destacar que los gigantes tienen que mejorar un poquito lo que es el remolcar carreras para que este equipo se mantenga en lo que es en todo lo alto. Pero esperamos que sean los grandes ganadores en este año, así que toda la suerte para el equipo lo gigante. Nosotros despedimos y seguimos en el próximo juego. Bye, bye. No, 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 no.